Continuamos ahora en Revista 110 con los comentarios de Michel Jacín y Cristino del Castillo. Buenos días, jóvenes. Bien, vamos a decir que necesariamente hay que comentar la visita del presidente Luis Abinader al Santiago. Se pasó el fin de semana, parece allá, ¿verdad? El viernes estuvo viendo unos hospitales, llevó a su consejo de gobierno. Es la modalidad, dijimos mucho la semana pasada que así era que el presidente iba a gobernar. Cada quien tiene su librito, ¿verdad? Fue a visitar las áreas sociales, fue, llevó su consejo de gobierno, trabajó con los empresarios, tranquilito, cenó en casa Emanuel Estrella, se llevó a todo el mundo para allá, activaron Santiago y hasta, doctor Castillo decía Carlos Alonso en la pausa, que vamos a tener casa presidencial en Santiago. Hay un anuncio ya oficial del presidente Abinader de que va a tener una casa presidencial en Santiago. Preliminarmente se ha dicho que posiblemente sea la casa que ocupa actualmente el Centro de la Cultura, que era una casa de Trujillo. Y del centro se movería a un espacio más amplio, que es un centro de convenciones casi sin uso en las inmediaciones del monumento. Son propuestas que se han hecho, pero demuestra de muchas formas lo que es el interés y el compromiso con una región que va más allá de nombrar parte de su gabinete, dentro de su gabinete a personas que son precisamente destacadas personalidades. El presidente tiene una casa en Juan Dolio también, ¿verdad? Que es del gobierno. Hay una casa presidencial, sí, de descanso en Juan Dolio, que es usada por los presidentes regularmente, sí. Bien, adelante, Cristina. Bueno, yo creo realmente que estuvo muy bien. Aquí se generaron muchas expectativas, la gente está muy entusiasmada. Es la primera vez que vemos un consejo de gobierno celebrado en el interior del país. Ahí se anunciaron algunos proyectos. Lo que a mí un poco me preocupa es algunos plazos que el gobierno se está autoimponiendo, porque se están señalando fechas. Este proyecto lo estamos iniciando y lo queremos para tal fecha. Y lo mismo se hizo en Bahía de las Águilas. Un plan para... Oye, y con Cristina y con los dos millones de personas que le van a dar seguro antes de diciembre. Eso te iba a mencionar. Que yo creo que si tú, oye, nada más el tomarte la molestia de llenar un formulario a dos millones de personas, eso te toma un tiempo y probablemente eso no esté de aquí a diciembre. Entonces, a ti te van a evaluar en función de tus resultados y de los tiempos que tú mismo te trazaste. Entonces, si tú haces todo ese ruido mediático y creas todas esas expectativas... Tú sabes que esos son dos mil personas por hora. De aquí a diciembre. Los dos millones son dos mil personas por hora de aquí a diciembre. Tú tendrías que tener un montón de puestos para tú recibir a esa gente. Además, hay unos requisitos. La gente tiene que tener una identificación, llevar un acta de nacimiento. Y entonces al ciudadano eso le toma un tiempecito. Las cosas no fluyen como a veces uno se lo imagina. Y sea lo que sea, eso lleva su tiempecito. ¿Y en qué otra cosa el presidente se ha puesto plazo? Oh, Bahía de las Águilas. El tema, por ejemplo, de las declaraciones de bienes. Ahí se puso una fecha. O sea, y si hay un funcionario que confiesa con una... Que yo no lo entendí en algunos casos lo de declaración de bienes. Primero, porque la ley da 30 días después de la 30 días. Y segundo, que la designación de todos los funcionarios no fue el 16 de agosto. Porque el presidente puso 15 de septiembre y si no está suspendido. Y 15 días más, entonces lo sacan. Exactamente. Bien, entonces yo te voy a mencionar. Si a ti te nombraron el 25 de agosto, la ley dice que tú tienes que presentar antes del 25 de septiembre. Pero era 30 días. Si te nombraron ayer, entonces usted tiene que presentar el 13 de octubre. ¿Verdad? O sea, y a ti no te deben de suspender si tú no presentas el día 15, sino a los 30 días de tu declaración. Porque eso toma un tiempo. Entonces yo creo que el gobierno está manejando una situación un poco incómoda. Es muy difícil. Es una situación particularmente complicada. Y a veces uno tiene la sensación como de que ya aquí las cosas estamos a punto de resolverlo todo. Por ejemplo, el presidente dijo ya a finales de este año lo único que falta es el turismo por reactivar. Eso dijo. Y ya tener un plazo para iniciar la apertura del sector. Pero yo le voy a decir una cosa. Aquí, honestamente, todavía tenemos una crisis que va a tener unos efectos a un plazo mucho más largo. Y no podemos estar hablando como de que ya las cosas están resueltas. Porque después te van a pedir cuentas a ti mismo que no creaste la crisis. Porque el gobierno no ha creado la crisis. Entonces tú generas muchas expectativas. Y yo digo, a veces entiendo mejor a Danilo Medina cuando él, cuando hacía su visita sorpresa. Él se iba de manera discreta, sin prensa. Porque cuando tú toda la semana haces una actividad y entonces... Y una promesa. Son promesas. Son promesas. Y muchas veces los efectos tú los vas a ver no en forma inmediata, sino en el largo plazo. Aunque algunas cosas, por ejemplo, el plan de reparación de vivienda. Ese es un plan, si tú lo inicias hoy, ya eso tiene un efecto inmediato. Porque tú vas a comenzar a emplear muchísima gente. Eso es así, es verdad. Pero también de metas que tú te trazas. Que son a largo plazo. Entonces tú tienes que tener cuidado. Porque en era excesiva expectativa. Cuando estamos en un momento de dificultad. Eso puede provocar un revés. Puede traer consecuencias negativas para el gobierno. Y también circuló una información en estos días de una fuente oficial. Dice que el presidente Abinadez recibe cada noche a las 8 un reporte de todos los ingresos estatales. Pero eso no solamente debe ser de los ingresos. Hay que tener a la vista muy de cerca lo que son los compromisos para establecer el balaje. No, pero Carlos, tú no puedes manejar eso. Porque mira, todo el mundo... Balaguer tenía una macota. Que tenía y él manejaba la entrada y la salida. Hay unos que son... Leónel tenía su software, su sistema. Danilo tenía un sistema... Manejaba las dos cosas de otra forma. Él tenía un sistema de metas presidenciales con unos... Que se iban... Semáforo. No, ajá. Entonces él le ponía a cada funcionario sus metas y tenían que ir llevándolos, cambiándolos de color en la medida que se iban terminando las cosas o no. Pero entonces la parte económica era detallista. Hay presidentes que son macro. Nada más ven el dinero. ¿Cuánto hay en la cuenta? Mil millones. Hay presidentes que te dicen, no, yo quiero saber cuánto es. ¿Cuánto te queda del presupuesto de la educación? ¿Cuánto te queda del presupuesto de salud? Ah, yo necesito mil millones para el presupuesto de comprar mascarilla porque eso no estaba en el presupuesto. Sí, pero ¿cuánto te ganaste de la gente que no se atendieron por tales cirugías durante la pandemia? Cada presidente tiene su librito igual que el presidente que dice, yo quiero al ministro de la Fuerza Armada. Y el jefe de la policía a las ocho de la mañana. Que cuando yo salga yo sepa cómo está la, la, cuál es la situación de seguridad, un reporte de seguridad nacional. ¿Cuál es la situación? Hay otro que le dicen a los ministros, yo quiero que me reporten semanalmente. Cómo va la cosa de, y le dan agendas porque los presidentes, hay áreas del funcionamiento del Estado. Y esto se da igual que en una empresa y en todas las economías del mundo. Que los presidentes tienen el día a día. Hay que, tienen el día a día. Pero hay áreas, tú puedes asegurar que si la política exterior, mira, ok, venga acá ministro, mire, aquí están los funcionarios que se van a funcionar, déjeme ver lo suyo, ok, mire, este es el consenso, aquí están los decretos. No me tiren los decretos hasta que no salgan, soliciten los placeres. Cuando eso llegue, entonces terminen de resolver aquel y que nos vemos dos semanas cuando, para tirar todo eso juntos. Entonces el otro comienza a trabajar. Pero cuando tú tienes un ministro de Hacienda, el director del impuesto interno, tú tienes que ir sabiendo, ¿por qué? Porque se trabaja con presupuesto. ¿Tú sabes qué significa eso? Que se supone, se supone, un presupuesto, ¿verdad? Es una suposición que tú vas a gastar eso si te entra eso. Si eso no te entra, entonces hay que recambiar el negocio. Ahí entra lo que dice el doctor Castillo. Cualquier cosa que cambie te puede dañar una fecha. Cualquier cosa que cambie mañana, mañana, yo te digo a ti, el presidente mandó a abrir el primero de octubre los hoteles. Un detallito que pase y haya que volver para atrás como ya pasó, ¿eh? Porque el primero de julio se había resuelto y se cambió el panorama totalmente. Las elecciones de Estados Unidos, hoy anuncia el gobierno, por ejemplo, hoy anuncia el gobierno noticias muy buenas, yo creo que excelente. En República Dominicana entró ya en el 2020 769 millones de dólares de remesa, un 22% en el mes, en el mes, un 22.5% más que en el año 2019 en el mismo mes. Entonces es una noticia buena. ¿Por qué? Porque si no tenemos ingresos del turismo, tenemos ingresos de remesa. ¿Para qué? Para mantener la tasa de cambio. ¿Tú entiendes? Ah, ya hay uno de los dos problemas, porque tú tienes exportaciones que no son muchas, inversión extranjera congelada, porque nadie está invirtiendo, turismo en baja. Entonces, ¿cómo tú mantienes la economía? Ah, están respondiendo los dominicanos. Pero si con las elecciones de Estados Unidos viene el gobierno y no le aprueba a Trump un mes de ayuda del fase de allá, lo que es el fase de allá, ese menos entra a la remesa, y que vamos a hacerle una maldad, porque vamos a hacerle en octubre para que en noviembre pierdan las elecciones. No le aprueben el fase de allá. ¿Verdad? Ahí me invito. ¿Dónde se ve el problema? Aquí. Ay, señor presidente, las remesas que proyectábamos que iban a entrar no entraron. ¿Qué hacemos? Oh, por ahí vienen los mil millones mañana del préstamo tal que van a compensar ese dólar para que no coja para arriba. ¿Tú entiendes? Todos esos son factores que han ayudado mucho a la estabilidad de la moneda. Porque ya se anunció un presupuesto complementario. Eso implica que va a ingresar a la economía una cantidad de dólares. El asunto de la remesa, algunas actividades de exportación, como el caso, por ejemplo, del oro, que tiene un buen precio y eso representa para el Estado ingresos importantes. Un poco la zona franca también se han reanimado. Es decir, como dice el Banco Central, el sector externo ha experimentado una muy buena mejoría. Ahora, hay unos riesgos, hay unos riesgos en el camino que quizás nosotros no estamos calculando. Lo que tiene, por ejemplo, que ver con el turismo. Mira, ahora mismo en Europa, en Europa, tú tienes Gran Bretaña, Francia, España. En España hay un lío ahí porque están acusando al gobierno de que están manipulando las cifras. pero aún así hay un crecimiento del COVID. Australia, Israel, República Checa. Es decir, en Europa, en una buena parte de Europa, hay un crecimiento de los casos de coronavirus más o menos importante y eso indiscutiblemente que se va a reflejar en el turismo porque imagínate tú con esa situación allá quién se va a arriesgar a salir de vacaciones. Es un asunto que tendremos que ver y además algunas restricciones de gente que países que han establecido algunas han establecido un protocolo para el regreso o para el ingreso a su territorio de personas provenientes del exterior que tienen que presentar un análisis de COVID. Yo no sé si eso aquí lo hemos contemplado. Por ejemplo, el caso de los italianos. Un italiano que venga de regreso tiene que presentar un análisis de COVID. Si tú tienes una semana, tú tienes que garantizarle a ese ciudadano que vino a descansar por una semana cómo va a conseguir ese certificado para presentarlo allá cuando regrese. Es decir, hay una serie de incógnitas que naturalmente eso no... Le van a hacer la prueba del hisopo instantánea. Aquí se va a hacer eso de una manera aleatoria. En un momento en el que los casos están creciendo allá. Se van a hacer los anales. Eso fue lo que se anunció, pero bueno. Vamos a ver, a México le dio resultados. Ojalá que aquí funcione. En México subieron a un 30% con abrir y con esas políticas de 5 que estaban igual que nosotros. Ya están en un 30% de turismo en un mes. De lo que está... ¿Pueden lograr algo por ahí? Por lo menos yo creo que se está haciendo el esfuerzo por reactivar esa importante industria. Bueno, miren señores, antes de concluir, nos quedan dos minuticos. Yo quiero hacerle referencia a una noticia que da un experto de la organización de la ONU. Dice que lo peor está por venir. Nosotros en las últimas semanas le hemos dicho a la gente y a los sectores que aunque hay que trabajar con optimismo y luchar por volver a restablecer la economía, los sectores, la familia, la educación, la salud, todo está muy bien. Pero que nosotros no estamos ajenos a la situación mundial, ¿verdad? Y que no nos podemos dormir en lo que está ocurriendo. Señores, este experto de la organización de la ONU dice, lo peor está por venir. Más de 176 millones de personas van a caer en la pobreza. Estamos hablando de un renglón de gente que había salido ligeramente de la pobreza. Vamos a decir que había pasado a clase media baja, como en el mundo entero esta clase es vulnerable que por cualquier situación vuelve y cae en estado de pobreza. Estamos hablando de que se preparen, dice, la recepción económica provocada por la pandemia del coronavirus, lo mismo que decíamos siempre, no tiene precedentes en tiempos de paz desde la gran depresión de la crisis financiera mundial que tuvo lugar durante la década de 1930. Ese informe se publicó el viernes pasado. Oliver de Schutter, relator especial independiente de la ONU sobre extrema progresa y los derechos humanos, advirtió a los líderes mundiales que las peores consecuencias de la crisis sobre la pobreza están por venir. El doctor Castillo y yo decíamos el otro día, tenemos que tener presente que la gente tenía sus ahorros, la gente tenía un prestamito, pudo coger un prestamito, la gente todavía estaba en fase o estaba suspendido o cobraba algo. Y decíamos, siéntense ahí, que cuando se acabe todo esto y llegue en la realidad y ya el viernes aquí tranquilo anunciamos el sábado con Pepe Abreu en una entrevista donde hay 300.000 dominicanos votados y 700.000 suspendidos que no es que ñeñeñe, ya hay 300.000 personas que significa un millón y pico de dominicanos como es el componente de la familia sin ingreso que lo votaron que no están en el fase ni en el uno ni en el dos ni en el quédate en casa ni en el patín ni en el para nadie y lo otro se acabó entonces ahí está vamos a prestarle atención la gente que se siente a tomar decisiones los gobiernos que bueno que estamos luchando por mantener todo eso pero pero es fuego por arriba y fuego por abajo es demasiado los problemas hay problemas en el gobierno problemas en los sectores no hay un área de la economía que usted no vea que tiene problemas y si no la que más creció el año pasado acabamos de entrevistar a su vicepresidente y le acaba de decir que hasta los precios de la vivienda están ellos teniendo lo que absorber verdad de los costos como se han dicho ese es uno de los motores de la economía entonces y qué vamos a decir a los a los a los empleados que están abajo vamos a tener vamos a tener una gran influencia de la crisis económica entonces ahora oigan bien de ahora a diciembre de ahora a diciembre y le vamos a hablar mucho de eso para que para que se preparen no es para que sean pesimistas para que levanten los brazos para cuando comiencen a llegar la trompada verdad se defiendan mira Pepe Abreu dijo algo en ese programa ahora que lo mencioné que hay que hay que prestarle atención yo no sabía que todos los empleados suspendidos de salario que el doble sueldo se calcula en base a una proporción de los meses de los recibidos en los 12 meses o sea que si una persona cobró nada más seis meses lo que va a recibir es medio sueldo medio sueldo de regalía es doble sueldo es así y vamos a esperar diciembre para preocuparnos es ahora que tenemos que buscar políticas que nos ayuden a compensar eso verdad un poquito la empresa un poquito el gobierno un poquito el trabajo perdemos un poquito pero no es lo mismo una época del año en que se gasta doble se gastaba doble Carlos este año no creo que vaya a haber mucho puerquito en las mesas virtual no no prepárense que viene la pica pica y yo creo insisto en lo que te decía un par de días atrás Michele estamos mandando una señal equivocada con respecto al asunto del coronavirus aparentemente hemos tenido una mejoría yo no estoy muy seguro de hasta donde eso es así porque hay una nueva metodología de dar la información y eso genera un poco de confusión pero bueno el asunto es que nosotros estamos diciendo como que hemos aplanado la curva y yo te digo a ti estamos actualmente en unas condiciones que son peores que las que teníamos cuando iniciamos el desescalamiento aquel tú recuerdas por fase que eso lo concebimos de una manera ordenada ya nosotros abandonamos eso y estamos en una desescalada sin ningún tipo de planificación y entonces comienza a percibir la gente disculpa la gente comienza a percibir como que ya el COVID eso está bajo control y tú ves por internet un movimiento para eliminar totalmente el toque de queda que es lo que dice a ti eso que la gente percibe que ya el toque de queda no tiene sentido que son unos ignorantes entonces yo creo que eso es una invitación al descuido a que la gente baje la guardia y resulta mira el ejemplo que está viviendo Europa ahora mismo el doctor así mencionaba el caso de Israel esta mañana Israel un país que tenía el otro día una situación que lo presentaban como un ejemplo a nivel mundial de lucha efectiva contra la enfermedad y ahora acaba de de anunciar un eh un cierre radical de toda la actividad y eso por un revés que han sufrido precisamente por iniciar una desescalada para la cual no estaban preparados y entonces yo creo que aquí nosotros creemos como que tenemos todo bajo control no y ojalá finalmente Carlos y Cristino que las autoridades no se dejen presionar de estos sectores y de gente que te dice que el virus no se pega después de las 7 de la noche y se pega por el señor esto no es así no es así yo creo personalmente que nos debemos Cristino usa una palabra que es desescalada gradualmente yo creo que eso es lo que hay que hacer miren personalmente le digo que averigüen ni siquiera que se lleven de la experiencia de uno pero que no se dejen de presionar y de uno no de lo que uno ha podido ver en otros países mira por ejemplo en República Dominicana yo creo que se puede analizar que este último mes si se va a prorrogar el toque de queda se pueda llevar hasta las 8 de la noche que haya un taponcito de horario con el trabajo que a lo mejor hasta ayuda a que haya un poquito de distanciamiento en una hora el mismo tema de los sábados y los domingos yo creo que se pudiera evaluar llevarlo por lo menos a las 7 8 de la noche que hay un juidero fuerte del que se va ya no está aprobado que hice a la playa no pega el coronavirus al contrario ayer dijeron que la sale buena entonces pero porque provocar hay cosas que se pueden corregir ahora que no se dejen presionar con que vamos a quitar el toque de queda ahora que se vence el estado de emergencia porque no es tan fácil se nos va a volver esto para atrás y además acuérdense en algo estamos en septiembre es ganando días que estamos ganando días hasta que nos pongan la cosa esa verdad la vacuna claro Carlos como dice una canción hay que esperar hay que buscar eso sin esperar a que llegue uno puede depositar ahí todas sus sus esperanzas porque eso no se sabe cuándo va a estar bien gracias a los amigos televidentes de revista 110 mañana tendremos una cita de nuevo a la misma hora y por los mismos canales recuerde que usted puede volver a ver estos videos en nuestra cuenta de youtube de revista 110 la de facebook igualmente y seguirnos a través de las redes hasta mañana y y y y y y y Gracias por ver el video.